Así es, senadora. Pues el día de hoy nos va a hablar sobre el acuerdo escaso. ¿Qué es el acuerdo escaso? ¿Cuál es su penalidad? Gracias. Saludo pues sobre todo a este auditorio que por lo que escucho son temas sobre todo relacionados con mujeres. Este tema que nosotros estamos en este momento promoviendo a nivel nacional e internacional es un acuerdo muy importante, incluso es el primero en su tipo a nivel mundial que tiene que ver con el acceso a los derechos de libre información y de información pública y de justicia para conocer todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y que muchas veces queda reducido a un conocimiento oficial que a veces incluso es callado. Se le llama acuerdo de Escazú porque fue precisamente firmado en Escazú, Costa Rica, apenas el 4 de marzo de 2018. Este acuerdo internacional tiene por objeto central garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información y la justicia ambiental, así como la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Esto es muy importante porque en estos momentos que estamos viviendo, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, una década, en 2030, ha sido señalado como una década indudablemente trascendente para la supervivencia de nuestra especie en el mundo. Si en esta década no hacemos como gobierno, como sociedad, acciones verdaderas y reales que combatan el deterioro ambiental, en 10 años, lo que vamos a ver será la decadencia en la salud, en los recursos y en la vida humana en todos los sentidos. Así es, senadora. ¿Por qué entonces es tan importante que México haga parte de este acuerdo? Es muy importante que México se haya sumado el pasado 5 de noviembre a este acuerdo internacional porque le va a permitir a los mexicanos, a las mexicanas, a las organizaciones civiles, a los luchadores del medio ambiente, a tener una protección real a su vida. En este momento en México es muy peligroso ser defensor de los derechos ambientales. Han muerto en las peores maneras de bosques, de la biología, la biodiversidad. Por ejemplo, en Michoacán han desaparecido y muerto los detentores de las maricosas monarcas, han muerto detentores de los bosques en Chiapas, en el sureste de México, solamente por levantar la voz y señalar la indiferencia o la corrupción que priva al interior de la explotación de recursos. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de Tlaxcala, desde hace aproximadamente 10 años, se viene denunciando que nuestra montaña está padeciendo de una tala inmoderada producto de la delincuencia organizada, la tala clandestina en municipios específicos. Cuando tú vas a estos pueblos en Tlaxcala y la gente te denuncia porque sabe quiénes son, quiénes lo están haciendo y las autoridades que están coludidos con la tala clandestina de nuestra montaña, lo hacen solamente para ver si algo alguien puede hacer, porque ellos tienen miedo de enfrentarse a estos grupos que son grupos de la delincuencia organizada y que a veces tienen poder y gobierno. Si ellos se atrevieran a levantar la voz, seguramente no vivirían para contarlo. Estos acuerdos que nosotros hemos suscritos obligan a instrumentar al Estado leyes, acciones y medidas de protección reales que le permitan a quienes no luchan por la defensa de nuestros recursos y nuestra diversidad, contar con la protección del Estado extraordinaria, incluso el de ponerles guardias pagadas por el Estado para que los cuiden y los protejan. Nuestra montaña está en un deterioro extremo. Una plaga lo ha infectado de una manera de verdad extrema en este año. Ya se ha demostrado que el buceano descortezador está atacando de manera muy grave a nuestra malinche porque nuestra montaña está deprimida, ha bajado su sistema inmunológico y está dentro de un proceso de autodestrucción. Necesitamos información, saber cuántos recursos se están implementando del Estado, de la Federación, saber cuáles son los resultados de estos recursos, si tenemos lideros de plantas nativas y todo esto no lo sabemos. Para esto sirve este acuerdo. Perfecto, senadora. Oye, y justo preguntándole, senadora Annalilia Rivera, sobre el rol del Estado y de la sociedad civil para consecución de un acceso a la información y la justicia ambiental. Precisamente a través de este acuerdo, con el simple hecho de presentar un escrito a cualquier autoridad que tiene que ver con estos temas, la organización civil, ya sea organizados o civiles individuales con sus derechos personales, pueden presentarse y solicitar mencionando que México ha firmado el acuerdo de Escazú, que les informen sobre programas, presupuestos, situación del medio ambiente, qué grado de contaminación tiene nuestro río Zaguapan, dónde se están tratando las aguas, qué aguas se están viviendo, qué acciones están haciendo las empresas que tienen que ver con todo el corredor que vacía sus desechos a nuestro río. ¿Cómo es posible que nadie haga nada porque empecemos a sanear en el campo de Tlaxcala nuestra remotísima cascada de acriboxía? Nada más recorrer desde dónde inicia la contaminación hasta dónde termina en la cascada, es un fin de información que con este acuerdo podemos pedir para empezar a preguntarle a la Semarnat, a Profepa, qué están haciendo para combatir la contaminación del agua y cuántos recursos y programas están creados para destinarse a resolver este problema. Así es, senadora. Pues muchísimas gracias por habernos aceptado esta comunicación y habernos hablado sobre el acuerdo Escazú. Estamos con la senadora Annalile Rivera. Muchísimas gracias, senadora, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un saludo a todos y un agradecimiento al pueblo de Apisaco por los víveres que mandaron para Tabasco. Mañana llegan a este pueblo y van con mucho cariño del pueblo de Apisaco. Muchas gracias. Al contrario, senadora. Muchísimas gracias. La senadora Annalile Rivera, vía telefónica. Muchísimas gracias.